Hoy vamos a aprender a hacer este arreglo súper original de suculentas en un zapato. Los materiales son Un par de zapatos que ya no utilices o que quieras conservar como recuerda Tijeras Bolsa de plástico grueso Piedras Tierra abonada Cortes de suculentas que a ti te gusten Solo te recomiendo que las cortes y las utilices 24 horas después para que puedan cicatrizar y así enraicen fácilmente. Comencemos. Retira la cinta del zapato. Coloca el plástico dentro del zapato y asegúrate que cubra la lengüeta. Ahora pon piedras sobre el plástico para que se amolde bien todo y sea más fácil cortarlo. Con mucho cuidado corta todo el sobrante de plástico con las tijeras. Asegúrate de cortar el plástico alrededor de la lengüeta. Saca las piedras y deja un poco en el fondo para que sirvan de drenaje. Ahora coloca la tierra abonada. Solo debes asegurarte que no quede tierra entre el zapato y la bolsa. Toda debe ir dentro de la bolsa para que proteja el zapato y te dure muchísimo tiempo. Acomoda la lengüeta y el plástico. Y vuelve a colocar la cinta como a ti te guste. Ahora llegó el momento de sembrar las suculentas. Puedes colocarlas de la forma que a ti te gusten. Solo asegúrate que sus ramitas queden dentro de la tierra. Ve apelmazando la tierra, acomodándolas como a ti te gusten. Y te puedes ayudar con, por ejemplo, una cuchara, un palillo, algo que te ayude a que queden bien sembradas. Eso es todo lo que debes hacer. Ahora solo amárralo como de costumbre y está listo. ¿Ves qué fácil fue hacer este arreglo? Para regarlo debes utilizar una jeringa. Debes hacerlo cada ocho días introduciendo la jeringa, tratando de llegar a la base lo más posible. Si tienes ocasión, saca tu zapato una vez a la semana a que le des sol directo. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Aquí te dejamos nuestras redes sociales. Así que te gustó este video. ¡Gracias!